Y todo el mundo pa'l piso, sin permiso, tranquila mami que... Mike Goldman y junto con Fly nos presentan Pa'l Piso. Y todo el mundo pa'l piso, que son requisos, que te requisos pa'l piso, que son requisos, que te requisos pa'l piso, que son requisos... Ya disponible en todas las plataformas digitales. Mami, con ese culito y ese jean apretadito tú me empiezas a perrear. Y yo me vuelvo loco, si te toco.